Música 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 Así serás feliz, y me verás luchar, si quieres descubrir la fe. Y yo me adoraba maldad, y daba todas las heridas de tu alma. Oh, 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 na, 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 na. Oh, 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 na, 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 na. Esta aguas de menzilla, fuerza de fuego, amassas donde por ti. Por mí Serás siempre así Cantándote o en el papel Y esto será siempre así Cuidándote o en el papel Y esto será siempre así